La ciudad de México, AP, las autoridades ambientales negaron los permisos para la construcción de un hotel cerca de una de las playas de anidación de tortugas más importantes en el Caribe Mexicano. El proyecto para desarrollar un hotel de 520 habitaciones habría construido 23 edificios y un lago artificial en una propiedad al interior de la playa Azcácel, en el norte del centro turístico Tulum. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo en un comunicado la tarde del lunes que el proyecto pondría en riesgo Azcácel, que llamó el lugar donde se reporta la mayor anidación de tortugas marinas en toda la península de Yucatán. El fin de semana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que se frenó una prohibición para pescar en alta mar en el Golfo de California, en la costa occidental de México. Algunos activistas habían propuesto la prohibición para proteger a la vaquita de mar que está en peligro de extinción ya que quedan menos de 30.